¡Normalistas, ¡no, no! ¡Normalistas, no, no! ¡Normalistas, no, no! Luchando y como luchando, esto haces Lucha, 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 no dejes de luchar Por una luchación que dirige por tu gran La lucha sigue, la lucha sigue Si no podemos vivir, la lucha sigue, sigue La lucha sigue, sigue, sigue Siempre que marchamos, la gente nos remusa La gente nos remusa, la gente nos remusa Viene con ustedes, viene con ustedes Si les contestamos, si les contestamos Nunca siempre estamos Los malistas, sí señor, los malistas, sí señor Es lo bueno, lo mejor, es lo bueno, lo mejor Quítate al pueblo, quítate al pueblo Llenme la ruta, llenme la ruta 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 ¡V Llenme la ruta, llenme la ruta! ¡V Cryptoinforma, PAUL! ¡V retrouver el vídeo, respecta el vídeo! Llenme la ruta, llenme la ruta, llenme la ruta ¡V Tenemos conocida todos los luchas, despues salvanas! ¿Vamos? Llenme la ruta, llenme la ruta,stepgua ¿Creen que marchamente lo vamos a enfrentar? Y para la vuelta de voto no está el Instituto Politécnico Nacional. Y con la situación que no va a permitir. ¡Nos lo queremos! ¡Nos lo queremos! Público en general, hablar de la educación en México es hablar de la Escuela Rural Mexicana. Productos de la Revolución Mexicana surgieron las centrales agrícolas. Posteriormente, las regionales campesinas. Productos de la Revolución Mexicana.